Las acciones de desarrollo y el seguimiento a la dinámica demográfica, según lo establecido en la política aprobada por el país, centraron los debates en el más reciente encuentro con directivos del Centro Nacional de Estudios Demográficos. Contamos en el caso de las Tunas ya con un potencial científico, organizacional para continuar esta tarea. Contamos, este año cerramos en las Tunas con una caracterización socio-demográfica de la población de las Tunas y de sus municipios, que eso nos hace además poder visibilizar cuáles son las áreas fundamentales en las cuales trabajar en el cumplimiento de la política de la atención a la dinámica demográfica y en sentido general para trabajar para poder mantener una mejor relación población-desarrollo. En el intercambio, comunicadores, periodistas y especialistas de otros sectores económicos y sociales insistieron en la atención para el incremento de la natalidad, el programa de mujeres en edad fértil y el cuidado a los adultos mayores, teniendo en cuenta el acelerado proceso de envejecimiento y el incremento de la esperanza de vida. Se ofreció además una actualización del proyecto de desarrollo local de la provincia de las Tunas. Desde este escenario surgieron ya nuevas propuestas. En el primer trimestre del año próximo, de un taller de estudios de población en la provincia de las Tunas, donde se presenten los resultados de investigaciones que se vienen realizando en la provincia sobre el tema de la población, la dinámica demográfica, temas de salud y otros temas, recursos laborales, etc., que pudiera ayudar al trabajo del observatorio y en general de la política en la provincia desde el punto de vista demográfico. La provincia de las Tunas acoge los días 30 de noviembre y 1 de diciembre el curso de posgrado de periodismo y dinámica de población que organiza el Instituto Internacional José Martí como parte de las dinámicas de género, economía y desarrollo poblacional. Sandra Leyva Varona, LTV Noticias.